Este martes se votaba en el Senado la aprobación definitiva de la conocida como ley del solo sí es sí. Sin embargo, hubo un cambio de última hora cuando Junts presentó una enmienda que fue apoyada por la mayoría de senadores, entre ellos el Partido Popular. La enmienda en la práctica no cambia en nada el texto original, pero el reglamento de la Cámara Alta obliga devolver la ley al Congreso, que se someterá a votación tras el verano. La aprobación de la ley de solo sí es sí tendrá que esperar. El gobierno no ha logrado aprobarla definitivamente en el Senado después de que una enmienda de Junts haya salido adelante con el apoyo del Partido Popular, Esquerra Republicana, Ciudadanos, Más Madrid y Coalición Canaria, entre otros. Así, aunque la ley ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos del Senado, excepto PP y Vox, la enmienda introducida por Junts ha cambiado el rumbo de todo. Ahora el texto tendrá que volver al Congreso y, por tanto, no se podrá aprobar hasta después del verano. Esto ha ocurrido pese a las previsiones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que horas antes daba por hecho que se aprobaría la ley. Hoy, por tanto, decimos a nuestras hijas, a nuestras amigas, a nuestras compañeras de trabajo, que su presente y su futuro va a ser mucho más libre que nuestro pasado. La enmienda que ha impedido aprobar definitivamente la ley es una adición a su preámbulo para dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas y añadir específicamente la mutilación genital femenina, la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosas.